Eugenia Tapia. La verdad no hemos recibido ningún apoyo, además que se presentó el señor abogado supuestamente diciendo que firmemos un acta para ayudarnos en cuanto a lo que está en el cofre, pero no se ha aclarado nada, no he dicho nada y no hemos recibido ninguna ayuda por parte de ellos. No, no me, yo dije que no, que teníamos que primero revisar, no se nos entregó ningún documento. Mi hija tiene apenas 20 años, una niña muy, muy educada. Estudiaba en la ciudad de Cuenca, es la carrera de odontología, allá por el cuarto semestre y en cada vacación ella venía a pasar conmigo, con su madre, porque por cuestiones de ella de estudios tuvo que viajar y ahora estoy padeciendo el dolor de la pérdida de mi hija, que usted no tiene idea cómo duele. Él sabe que una niña inocente tenga que estar ahí muerta por la culpa de personas negligentes que no saben valorar la vida de las personas, que piensan que sentarse a manejar un bus es como que va llevando animales y no es así, son personas, son vidas que deben precautelarse. Me duele mucho que mi hija no esté ya conmigo, justicia, pido que el caso de mi hija y del resto de personas no quede en vano, que se dé justicia y que se esclarezca todo.